Hola, soy Chef Hamlet García y estoy feliz de poder compartir, apoyar esta increíble causa que tiene Altamed, la causa social, saber que todos estos programas y la ayuda que las personas vienen aquí con esa contribución en este evento. Estoy muy emocionada por ser parte de esto, parte de algo tan especial, cualquier momento que podemos ayudar a alguien y ser altruístico, pero al mismo tiempo trabajar con chefs talentosos en la comunidad hispana, es un match made in heaven, así que estoy emocionada por estar aquí. Y sobre todo es para recaudar dinero para Altamed, para ayudar a todas sus formas de interactuar con la comunidad latina. Estamos realmente teniendo un muy, muy buen tiempo, por buen motivo, y eso es para apoyar Altamed Health Services Corporation. Y estoy absolutamente alegre de ver la respuesta que hemos obtenido de la comunidad, para apoyar las actividades de Altamed y lo que hemos hecho hoy en continuar esa misión de acceso a a todo, para comunidades, y a personas que normalmente no tienen acceso. I've been involved with him for the last 30 some years, 39 years. I'm from a very small organization, East L.A. Barrio Free Clinic, to one of the major healthcare delivery systems in Orange County and in Los Angeles County. We've seen about 300,000 people. We're very excited about that. Qué mejor que estar rodeado de música, de comida, de buena bebida, por una buena causa. With 40 chefs, 40 vineyards, help raise funds for this amazing organization of Altamad. My name is Ana Quincoses, and I'm here at East L.A. Meets Napa World Tour. Vengan acá a la Feria de East L.A. Meets Napa World Tour 2017. A FIIA DE LA 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 FI